¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima Para su Volkswagen Amarok Empire Company Sociedad Anónima Para su edificio Imperio 1 Rakura Country Con los auspicios de Seguridad Seguros Haciendo que lo grave no sea tan grave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy llegamos hasta el distrito de Mariano Roque Alonso Hasta la empresa Megapack Para conocer cómo se fabrican Las bolsas de papel kraft Las bolsas de plástico Y las bobinas de plástico Para envasadoras automáticas Así es que con impresionantes imágenes Para compartir con ustedes Iniciamos así nuestro programa de hoy Megapack Megapack es una industria constituida Por un grupo de reconocidos empresarios paraguayos Con vocación inversora en el país Dotando a la empresa de infraestructura moderna Maquinaria y instalaciones industriales Con tecnología de punta Y recursos humanos Con 25 años de experiencia en flexografía Es una empresa joven Que se proyecta en el mercado regional Para producir envases flexibles De papel y plástico Para industrias del sector al inventicio Y afín Con un servicio técnico post-venta Altamente calificado Posee elevados estándares de calidad Y tiempo de respuesta a los clientes Con la ventaja comparativa De contar con producción propia De clisés y tinta Sus principales productos son En el área de papel Las bolsas de cartón y briquetas Para exportación Además de envases para hierba mate, etc. En la de plásticos Envases para pastas, azúcar Jabón en polvo, arroz Confitería, snacks, etc. Megapack es una empresa comprometida Con el cuidado del medio ambiente Con la plena conciencia De que el progreso conlleva Un crecimiento en sintonía Con nuestro ecosistema En ese sentido Una de sus grandes fortalezas Es la capacidad de ofrecer A sus clientes envases 100% biodegradables Ya que los plásticos hechos De sus resinas Inician su proceso de degradación Inmediatamente después De haber sido depositados En los vertederos municipales Antes de ingresar al sector industrial Conversamos brevemente Con Jerónimo Jiménez Quien nos brinda detalles Relacionados a la historia Evolución Y proyectos futuros De la empresa La meta y la misión de Megapack Es ofrecer al mercado local Y a sus clientes Una opción diferente Donde tiene una producción Tiene una producción De polímeros Interna Tiene una producción De tintas Internas también Propia Y una serie De estándares De calidad Que le permite En el futuro Llegar a ser líder En el mercado local Los envases videogradables Es algo nuevo Muy nuevo Para nuestro mercado Algo que está Se está iniciando Es un proceso Que va a llevar Su tiempo Es un cambio De cultura Importante Es un valor Agreado Que no es fácil Transferirle Al cliente Que serían Las industrias Y el consumidor Al final Es un proceso Que va a llevar Varios años Y en este momento Estamos Iniciando El trabajo Con una empresa Una azucarera Muy importante Del medio Y entonces Ellos Están Utilizando Los envases Nuestro producto Para sus envases Vio Degradables En la venta local Estamos Iniciando Con ellos Estamos En un proceso Que nos llevó Los últimos Seis meses De pruebas De 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 Y Entonces Próximamente Los envases De esta empresa Azucarera Van a llevar El logo De Biodegradable Un envase Biodegradable Es un envase Que Tiene La particularidad De que Una vez Que es Utilizado Y una vez Que Va A los Vertederos Municipales Inicia Inicia Proceso De Degradación Y Tiene Un proceso De Nueve Meses A cinco Años Para que Se De Biodegrade Totalmente En un 100% Y Se Incorpore A la Biomasa Es Un Producto La Materia Prima Es Un Producto De Países Está Utilizando ADM Una Multinacional De Agronegocios Está Utilizando A partir De Este Año De Inicio De Manera Experimental Word En Brasil Y Muchas Otras Empresas Están Utilizando Este Producto Es Muy Interesante Muy Novedoso Y Una Opción Muy Interesante Para El Medio Ambiente Ya metiéndonos en lo que nos ocupa, los procesos de fabricación, convengamos que uno de los requisitos fundamentales para la elaboración de productos de primera calidad es la correcta selección de la materia prima. En este inmenso sector donde se depositan las mismas, el ingeniero Luis del Río, gerente de producción de la empresa, nos cuenta detalles de su calidad y procedencia. Estamos en el depósito de materia prima para conocer cuáles son cada una de ellas y bueno Luis, contanos, ¿esas materias primas son importadas de dónde? Contanos todo eso. Bueno, nosotros trabajamos muchísimo papel, por ejemplo, para empezar con una papel craft. Eso es importado, viene de grandes papeleras en Brasil, Argentina, Finlandia, o sea, importamos del mundo. La mayoría de los productos que se usan acá son commodities, o sea, son productos que si se atienen a las características técnicas que necesitamos, podemos comprar de cualquier lado del mundo. Bueno, cuando viene la materia prima, siempre pedimos muestra, la sometemos a un proceso de control de calidad y ahí compramos papel, polipropilenos, monos y bioorientados, grumos de polietileno, de baja, lineal, aditivos, tintas, todo eso está en este gran depósito. Ahora, dentro de esa variedad de materia prima que nos contaste, ¿es lo requerido o lo suficiente para realizar todos los productos que aquí se tienen? No, Miguel, por supuesto que la materia prima es una parte. Nosotros tenemos acá nuestros recursos humanos que son los más valorables, con lo cual conseguimos nuestros productos finales. Además de la permanente inversión en tecnología e innovación, también se hace lo propio en lo relacionado al capital más valioso de la empresa, su experimentado equipo humano, con la creencia de que la constante capacitación para el desarrollo sostenible del potencial de sus empleados repercutirá directamente en el beneficio y éxito de la empresa. Nos encontramos en el sector denominado pre-prensa. ¿A qué se refiere ese nombre? ¿Qué es lo que aquí se hace, Eloy? Bueno, pre-prensa es justamente todo el trabajo que se hace antes de entrar en la prensa o impresora. Acá lo que hacen los diseñadores es terminar el diseño si vino o sin terminar o realizar un diseño nuevo, adaptarlo a las medidas del envase, separar los colores, darle el perfil a la trama de esos colores correspondiente a nuestra máquina. Para eso se hacen test cada seis meses, sacando el perfil de la máquina, cómo está imprimiendo. Eso se denomina ganancia de la impresión. O sea, si vos generás un punto acá de un 10%, pero en la máquina es del 12, del 15, tenés que adaptarlo en el diseño. Una vez terminada esa separación de colores, esa adaptación, se envía para hacer películas y viene una película por cada color. Esa película después se van a hacer los polímeros y van a ir a la prensa. Correcto. Entonces vale decir, Luis, el cliente puede tener ya el diseño hecho y lo trae hasta aquí para que entonces se traslade o se impriman las máquinas, ¿verdad? O en todo caso, si no lo posee, aquí se puede realizar todo ese diseño para el diferente tipo de producto que los clientes quieran, ¿no es cierto? Claro, Miguel. Acá trabajamos con diseñadores que tienen su estilo y pueden captar a través de un briefing la idea del cliente. Cuando no tiene un diseño hecho, entonces se le va haciendo diseño si el cliente va eligiendo, de acuerdo a la técnica de marketing que tenga él y cómo quiere que se vea su producto. Si no, si tiene el diseño, simplemente lo adaptamos a la medida y a nuestra máquina. Una vez que los diseños están listos y aprobados por el cliente, el paso siguiente se da en la zona de fabricación de polímeros. Aquí se fabrican las planchas de polímero que se dan utilizadas para la impresión de las bolsas a través de la impresión flexográfica. Estamos en la zona de fabricación de polímeros. Esto es, acá se fabrica la plancha de impresión que va a ir a la impresora después. Una vez que el diseñador envía a hacer la película, viene una película en negativo. Esa película se pone sobre una plancha de fotopolímero. Un fotopolímero es un plástico sensible a la luz. ¿A qué luz? A la luz ultravioleta. Que lo aplica una máquina, entonces cuando pasa la luz por el blanco de la película, eso se endurece. Y cuando toca la parte negra de la película, no se endurece, permanece blando. Ese polímero iluminado y radiado con luz ultravioleta pasa después a una lavadora que le mueve las partes blandas que no estuvieron expuestas a la luz y deja las partes duras que estuvieron expuestas a la luz. Así se forma el sello, polímero o cliché de impresión. Antes de entrar a la máquina de fabricación del polímero, primeramente se controla la calidad de la película. Para el efecto, se utiliza una herramienta denominada cuenta hilo que garantiza que la observación esté perfectamente a 45 grados. y con la que el operario va chequeando el diseño de la película, verificando la lineatura, el ángulo de la trama, etc. Verificada correctamente la calidad de la película, se introduce a la máquina la plancha de fotopolímero y se coloca sobre ella el negativo o película. Luego, se colocan unas tiras especiales sobre los laterales, demarcando sus lados. Se extiende un fino plástico sobre la superficie y se activa un mecanismo que literalmente succiona dicho plástico sobre la superficie total, de moda que no quede ninguna partícula de aire bajo el mismo. Finalizado el proceso de aplicación de la luz ultravioleta, se levanta la tapa de la máquina y se procede deshaciendo todo lo hecho al principio. Se extrae la película y posteriormente el polímero. En una máquina especial, se le aplican perforaciones en uno de sus lados antes de introducirla a una lavadora. Estas perforaciones se colocan en unas guías especiales de la máquina lavadora que arrastran al polímero hacia el interior de la misma. Luego de colocar la plancha por las guías, se accionan los comandos desde una pantalla touch y lentamente la misma va ingresando a la lavadora. Una vez adentro, un sensor mide el ancho de la plancha dosificando la cantidad de químicos especiales a enviarse para el lavado. En el interior, un juego de cepillos realizan movimientos semicirculares y a través de los mismos fluyen los químicos especiales compuestos de una mezcla de cloro y alcohol butílico. La batería de cepillos va removiendo la parte blanda del polímero que no fue expuesta a los rayos ultravioleta. Más adentro, pero fuera del alcance de nuestra cámara, la plancha pasa por otro juego de cepillos limpiadores que eliminan los restos de pasta disuelta ayudados por los químicos nuevos que terminan de dar una limpieza general a la misma. Aproximadamente 15 minutos después, la plancha sale en el otro extremo de la secadora con los estándares de limpieza requeridos. Solo restará llevarla nuevamente a unas gavetas o compartimientos que posee la máquina de luz ultravioleta que son una especie de hornos de secado a fin de que se sequen convenientemente los químicos que hayan podido quedar por la plancha. Una vez listas las planchas, el paso siguiente es pasar al sector de montaje de polímeros. En este sector lo que le llega al orden de trabajo al operador de la zona, él toma los cilindros que van a ir en la impresora después según el tamaño del envase, los pone en la máquina montadora y les pega a cada uno de los cilindros el polímero con el color correspondiente a ese trabajo. Determina, revisa primero los polímeros, generalmente los polímeros se revisan el día anterior, los que van a entrar al día siguiente. Entonces, determina si hay alguna falla, si hay alguna falla se repite el polímero porque tenemos acá la fabricadora. Entonces, se montan los polímeros y se dejan preparados sobre un carro como para enviarlos a impresora. la precisión que se requiere para esto es realmente extrema. Es absoluta porque si no, los colores no registrarían en la impresora. Le darían las fotos desfiguradas, los textos desfasados y no se podría leer lo que realmente quiere transmitir el cliente de su producto. Este bloque es presentado por Moleri Lantas. La colocación de la plancha de polímero por los rodillos es uno de los trabajos más delicados de la empresa. Ahora vemos el operador que colocó el portaclisse correspondiente para el siguiente trabajo y lo que está haciendo es colocar una cinta doble faz son cintas calibradas son cintas de altísima calidad con diferente grado de con diferente densidad con diferente grado de acolchado digamos según el trabajo que se va a hacer. Esta máquina es una máquina estática pero tiene unas cámaras de alta resolución y en el monitor que vamos a ver arriba vamos a ver identificado cuando ponga el polímero unos micropuntos que le dan la precisión en el montaje del polímero necesaria para que después registren todos los colores o sea al estar montados todos exactamente en la misma posición van a registrar todos los colores perfectamente o lo más perfectamente posible. pone un poco de papel siliconado para que no se le pegue el fotopolímero donde no quiere el que se pegue ese que está apareciendo es el fotopolímero o clisé clisé de impresión él elige una cámara ahí busca el punto y centra perfectamente ahí se vio el dedo y se ve perfectamente la ampliación que tiene ahí busca la otra cámara posicionó la otra cámara y está buscando el punto entonces a partir de ahí procede a pegar esa línea que había dejado con adhesivo controla que los dos puntos porque el monitor se divide en dos mitad de cámara derecha y mitad de cámara izquierda entonces controla que entre los dos se forme un solo punto entonces si están los dos en un solo punto es perfecto por supuesto la máquina esta tiene una alineación perfecta para que pueda pasar eso y ahí está pegando el resto del polímero como el fotopolímero no es elástico está montado sobre una película de poliéster que es rígida él puede tirar que no se va a deformar o sea es flexible pero no elástico es rígido ¿en qué momento vamos a utilizar nosotros el polímero? esto se va a utilizar se pegan los seis colores o cuatro los que lleve cada trabajo y se llevan a la impresora donde cada polímero va a recibir un color se va a entintar con un color y la composición de los seis colores o cuatro los que sean van a formar la figura que necesita el cliente cuando existen dudas respecto a la buena condición de los polímeros estos pueden ser verificados en esta mesa el montador cuando va a colocar un polímero como vimos en el cilindro puede tener la sospecha de que el polímero tenga alguna falla estos polímeros hay que pensar que van a imprimir muchos metros y bueno se desgastan en algún momento tienen que estar perfectos entonces lo que podemos hacer lo que hace el montador es poner el polímero sobre esta mesa encender la luz y ahí podemos ver detalles de como están los puntos como están las letras como están los plenos si el polímero no presenta ningún desgaste anormal y acá podemos disipar las dudas disipar las dudas y determinar si el polímero está apto para entrar o no paralelamente a este proceso también se preparan las tintas a ser utilizadas bueno estamos aquí en la sala de preparación de tintas explicanos Luis como se realiza el proceso de preparado de las tintas que se necesitan para la producción bueno la preparación de tintas lleva dos partes digamos primero que tipo de tinta tenemos que preparar para que sustrato o sea si es papel plástico impresión de frente o de dorso y luego el color el color es lo más complicado cada cliente viene con su exigencia de color es un color que viene usando hace 20 años los pigmentos cambiaron la industria del color cambió pero el cliente quiere seguir teniendo su mismo verde su mismo rojo eso nos lleva a nos llevó a nosotros a no comprar la tinta preparada porque es muy difícil esperar los tiempos de preparación de los proveedores de afuera y satisfacer con ese de esa forma los tiempos de los clientes entonces nosotros compramos bases o sea pigmentos básicos y barnices y además aditivos con los aditivos le damos la característica para el tipo de sustrato que va a recibir la tinta y con las bases o sea los colores los pigmentos nosotros vamos formulando tratando de igualar los colores que quieren los clientes eso se realiza en este sector donde todas las herramientas son neumáticas la instalación antiexplosiva se trabaja con solventes por eso se extreman las medidas de precaución en este sector los mezcladores neumáticos hay uno grande para tambores para grandes preparaciones hasta 200 kilos hay otros para preparaciones de 20 kilos luego se hace un extendido del color que salió y se compara con el patrón una vez terminada la preparación de los distintos colores el operario toma una muestra del recipiente y lo lleva para su verificación en la denominada mesa de observación hay el operador luego de hacer la mezcla según la fórmula preestablecida hace un extendido y ve el color como le quedó y como supuestamente va a quedar después en en la impresora finalmente con la plancha de polímeros lista y los colores de las tintas ya preparadas conforme a las especificaciones del cliente vamos hasta el inmenso sector de producción donde se encuentra la impresora flexográfica para nuestro ejemplo vamos a fabricar una bolsa de papel con impresión a 6 colores para el efecto ya se han montado los 6 rodillos requeridos con sus correspondientes polímeros pero conozcamos el proceso de fabricación de las bolsas desde el inicio esta máquina tiene la capacidad de imprimir hasta 6 colores sobre diferentes sustratos con una excelente definición de imágenes y color la misma es alimentada por una bobina de papel en este caso de color blanco que es colocada al inicio de la máquina esta se va desbobinando y el papel va a su bien pasando por diferentes reguladores de tensión que mantienen la tensión del papel en la medida justa pasa por rodillos transportadores pasa a su vez por el guía borde y entra en la máquina para recibir los 6 colores de impresión es una impresión con mucha trama además de una foto que la hacen un tanto más complicado bajando nuevamente va pasando primero en uno de los lados por 3 de los 6 rodillos con sus polímeros respectivos aplicando cada uno el color asignado en este caso primero el amarillo luego el azul y así sucesivamente el tercero el cuarto el quinto y el sexto color subiendo hasta llegar al túnel de secado este tiene una forma parabólica para evitar que se seque la superficie de la tinta y que abajo quede cruda de esta manera a lo largo del recorrido por el túnel se va a dar un secado diferencial según la zona que permite que la tinta vaya secándose de abajo para arriba hasta un secado final y homogéneo a la salida del túnel con alta circulación de aire el papel ya impreso pasa por una calandra de enfriamiento dos gruesos rodillos cargados con agua fría que tienen la función de enfriar nuevamente la lámina pasando la calandra de enfriamiento la lámina baja verticalmente y llega hasta la zona de inspección en la misma se posee una cámara estriboscópica que está sincronizada con el paso de la impresión que se mueve automáticamente de lado a lado y que va sacando fotografías continuas siempre del mismo lugar es decir de la misma sección de impresión transmitiendo esas fotos a una pantalla digital la cual es permanentemente monitoreada por el operario esta sección verificada es determinada por el mismo quien decide cual sección quiere inspeccionar dándole un mayor o menor aumento a la cámara observando como está saliendo la impresión controlando registros la presión de la impresión etc de modo que no esté por encima ni por debajo de lo ideal la lámina sigue su marcha ininterrumpida pasando por debajo de una plataforma operativa y llega hasta unos rodillos controladores de tensión en los controladores de tensión se tiene un refilador que corta el borde sobrante de la lámina esta tira sobrante es recogida por succión a través de un orificio y conducida a un recipiente recolector evitando la acumulación de basura al costado de la máquina finalmente llegamos al bobinador a tensión controlada con motores dotados de variaciones de frecuencia que permiten obtener una bobina de hasta 700 kilos esta lámina bobinada va directamente a la máquina bolsera para confeccionar las bolsas de papel proceso que precisamente vamos a conocer a continuación estamos ante una de las máquinas que podemos decir es uno de los elementos insignia aquí de la empresa ¿no es cierto Luis? es la que fabrica un producto que realmente es bastante llamativo nos explica Luis cuál es el funcionamiento de esta máquina esta máquina tiene como característica que fabrica la manija al mismo tiempo que fabrica la bolsa de papel y le coloca la manija en línea o sea es un proceso rápido limpio y nos permite tener un producto de exportación todo lo que fabrica esta máquina se exporta todas las bolsas de papel que hacemos nosotros son para Europa Israel Turquía Estados Unidos ¿qué productos? son bolsas de carbón bolsas de papel para carbón y briquetas los papeles toda la materia prima cumple con los estándares de calidad que requieren ellos y la esta máquina principalmente cumple perfectamente y supera los estándares de la resistencia de la manija le hemos hecho una modificación y logramos que la manija resista hasta 50 kilos certificado acá por el INTN y en Europa por sus laboratorios y la bolsa bueno tiene 3, 4, 5 kilos te imaginas que es suficiente la bolsa está compuesta en este caso por dos folias hay hasta de tres folias la parte externa es un papel craft blanco que fue impreso en nuestra impresora la parte interna es un papel craft marrón bolsero fuerte y tiene dos manijas aplicadas que le dan la portabilidad perfecta para la la bolsa esta bolsa va llena y después se cierra acá arriba y se lleva se traslada perfectamente con las dos manijas todos los fuelles el fondo cuadrado el corte las solapas el pegado el pegado lateral la manija que parte de unas bobinitas que después vamos a ver de papel más chico y el pegado de las manijas es absolutamente todo hecho en esta máquina este bloque fue presentado por moleri llantas la máquina bolsera es una máquina grande de amplio recorrido y totalmente automática que tiene una capacidad de producción de entre 50.000 a 60.000 unidades por día para la fabricación de la bolsa de papel además de la bobina de papel craft blanco que acabamos de imprimir y que será la cara externa también utilizaremos una bobina de papel craft marrón que será la cara interna de la bolsa además de la materia prima para la fabricación de las manijas resumiendo para nuestro ejemplo utilizaremos tres componentes en la fabricación de cada bolsa todas las bobinas salen con tensión controlada electrónicamente hasta unos primeros compensadores neumáticos de tensión que dan la tensión exacta al papel para ingresar al sector de confección en sí el papel marrón va por arriba dirigido al sector donde va a recibir la cola vinil a través de unos mecanismos encoladores especiales que permitirán que más adelante pueda pegarse con el papel blanco o impreso este papel blanco va por debajo de varias plataformas operativas reapareciendo en el módulo de fabricación de manijas donde precisamente se le pega la manija ya lista en el dorso este es el sector de la máquina donde se encuentran o convergen los tres componentes principales de fabricación pero antes de seguir avanzando vamos a conocer cómo se fabrica la manija que ya llega lista hasta este sector en uno de los costados de la máquina bolsera se encuentran las portas bobinas necesarios para su fabricación el ingeniero Luis del Río nos relata el impresionante proceso que se inicia a partir de aquí este es el sector de fabricación de manijas acá cada manija está compuesta por dos papeles en este caso una manija es este más este y la otra manija es este más este marrón que sea marrón o blanco es indistinto porque queda del lado de adentro son cuatro bobinas con frenos perfectos para que mantenga la tensión se van juntando los pares de papeles y empieza a formarse así la manija con un primer doblez a través de rodillos marcadores y boquillas siguen viajando las láminas y acá se hace el segundo doblez uno para cada manija también este se hace con dos marcadores y unos forzadores con alineadores acá se le aplica el pegamento que es por boquilla neumática tanto en una como en la otra y se hace el último doblez a través de una boquilla para que tenga el ancho requerido así la lámina ya formada es como un tubo soldado viaja por acá se corta a medida avanza la manija extendida y pasa al formador de la manija el formador de la manija lo pasa a un rodillo que le hace un primer doblez luego lo toma el rodillo de abajo que lo envía a la lámina impresa para su pegado reiteramos que este es el sector donde convergen los tres componentes y donde vemos que el papel marrón se va pegando al papel blanco desde otro ángulo y hacia donde avanza la línea de producción podemos observar el punto de unión entre el papel marrón que llega desde arriba impregnado con cola vinílica y el blanco que viene de abajo con la manija ya pegada en su cara interior ya los dos papeles con la manija en el medio dentro del sándwich digamos ya están unidos viajan hacia lo que es la formación de la bolsa se le forman con esto se le forman los fuelles ahí se le forma el fuelle de un lado y del otro fijate que viene encolado ahí ya el papel acá se le aplica adhesivo a lo largo al papel blanco y ahí queda a través de este rodillo queda perfectamente pegado el tubo lo que sería el tubo formado y pegado el tubo y ya con los cortes necesarios para que después pueda formarse la base de la bolsa o sea ahí donde estás viendo está entrando la bolsa en la cortadora y de este lado se corta y se ve como aparece la manija aparece mágicamente de adentro de la otra bolsa la bolsa va avanzando por unos plegadores y acá vemos como se forma la base de la bolsa se abre con unos chupetes de vacío que están acá tiene unos guiadores se arma el fondo se encola el fondo con este sistema de encolado por transferencia y al final se cierra el fondo con un sistema de palanca de vacío Gracias por ver el video La bolsa ya formada pasa por unos prensadores que terminan de prensarla para que pegue bien Una a una son llevadas por otro mecanismo hasta el final de la línea Donde un acomodador y contador automático las va ubicando de a 25 unidades listas y terminadas Separando a cada grupo, elevando mínimamente a una de ellas Solo en este sector vuelve a interferir un operario Tomando a cada grupo de 25 unidades, verificando visualmente la buena terminación de las bolsas Luego acomoda 4 grupos de 25 bolsas, totalizando un paquete de 100 unidades Lo coloca en una prensa y ata el paquete en ambos extremos Y los va acomodando sobre pales de madera para su almacenamiento Finalmente, una vez completados los pales, el producto es recubierto con plástico Para protegerlo de agentes nocivos como el agua, la humedad, etc. Y llevado al depósito de productos terminados Otro de los procesos que vamos a conocer a continuación Es como se fabrican las bolsas de plástico En la empresa se posee una moderna máquina con la que se pueden fabricar varios tipos de Posterior al deboinado, el plástico se va tensando y va adquiriendo el freno necesario Para realizar el corte posterior Va pasando por distintos rodillos controladores de tensión o compensadores a fin de mantener la tensión adecuada Posteriormente, se llega a un sector donde se pueden ir agregando diferentes módulos Para realizar troqueles, perforaciones, etc. Conforme al diseño de la bolsa que se quiera fabricar Luego, la bobina ingresa a los denominados rodillos traccionadores Pasando por unas resistencias blindadas de corte Donde suelda y corta a la misma Aquí se puede, como en nuestro ejemplo Realizar una soldadura de fondo Como también una soldadura lateral Que requerirá cambiar todo el cabezal Gracias a la protección anteflonada de las resistencias Los cortes salen limpios y perfectos Posteriormente, se llega a la denominada mesa de tiro Que está compuesta de cintas Coordinadas con la velocidad de deboinado y soldado Y que hacen la extracción de las bolsas cortadas hasta el final de la línea En la misma, se encuentra una barra que elimina la estática Que pudiera haber acumulado cada bolsa en el proceso Las bolsas ya listas Son apiladas de acuerdo al tipo y tamaño En cantidades específicas Y al alcanzar el número establecido La mesa acciona y levanta la reja contenedora Expulsando la cantidad de bolsas que queremos Esta bolsa es una bolsa de polietileno con fuelle Esta bolsa es extrudada así O sea, ya se extruda con el fuelle Y la característica de la confección es que es una soldadura de fondo Está soldada en el fondo en este caso Otro tipo de bolsa que hace esta máquina Es una bolsa que parte de una lámina abierta Se imprime, se lamina Y la soldadura acá es lateral No como la otra que tenía soldadura de fondo O sea, entra la lámina, se dobla Y se va soldando lateralmente Y se le hace el troque al mismo en la máquina Correcto, y en este caso no tiene fuelles laterales En este caso no, pero en este caso tiene un fuelle de fondo Para que quede una bolsa Después de una vez que tiene el producto Que quede parada en góndola Otro de los procesos que vamos a conocer Es la fabricación de bobinas plásticas Para envasadoras automáticas También denominadas máquinas laminadoras Esta es una laminadora Acá se debobina el material Este es un sensor alineador O sea, mantiene la bobina perfectamente alineada La bobina pasa al adhesivador Y ahí se aplica el adhesivo Que está ahí adentro Sube por el rodillo verde Y se transmite a la lámina Y se le pasa a la lámina Los adhesivos son sin solvente Este es el pico Donde se mezclan los dos componentes Y los dos componentes Se mezclan en este mezclador Que los mantiene a temperaturas Los dos componentes a temperaturas de trabajo Y dosifican a través de una bomba De los dos componentes Son adhesivos sin solvente Bases poliuretánicos Uno es un adhesivo y el otro un catalizador O sea, la mezcla de los dos Provoca la adhesión Al no tener solvente No necesitamos túnel No tiene olor Es 100% sólido O sea, no hay nada que se evapore Lo que es son materiales muy higroscópicos O sea, absorben mucha agua Por eso los compartimentos son estancos, cerrados Bueno, una vez aplicado el adhesivo Viaja a través de la máquina No de un túnel, sino de la máquina Y se junta de este lado Con una lámina transparente En este caso Que se pega Contra la lámina que viene Impresa con adhesivo La lámina esa fue previamente Impresa en la impresora Una vez que se juntan las dos láminas Pasan por dos calandras Y esto es lo que hace la reticulación final Esta calandra es helada La otra calandra es caliente Se le da un shock térmico Que acelera el proceso de reticulación del adhesivo Y se bobinan las dos láminas Ya adhesivadas Ya juntas En una única lámina Que después va a ir a cortadora Esto es para hacer envases laminados Los envases laminados Se usan Por requerimiento de barreras Por ejemplo Necesitamos Tener barreras altas Entonces le ponemos Una lámina que sea barrera Y otra lámina que sea Que le dé brillo a la impresión O Para Que el alimento No tenga contacto con la tinta Porque la tinta está del lado de adentro Si lo imprimimos del lado de afuera Se raspa la tinta Con Envase con envase En este caso El alimento va a estar en contacto Con un plástico sin impresión Con un plástico Con absolutamente Ningún componente Le da más rigidez al envase La La laminación Y hay laminaciones De tres y cuatro capas De hecho Los envases de café Comunes Que vienen metalizados Son de tres capas Los envases de café Que se ven Esta máquina funciona Hasta 300 metros por minuto En este caso Bueno Para la demostración Lo estamos llevando Un poco más despacio La empresa cuenta Con un laboratorio De control de calidad Donde se realizan Estrictos controles Sobre todos los procesos Y sobre las diferentes Materias primas Recibidas Y así llegamos al momento De despedirnos Pero nos vamos Con la promesa De volver en siete días más Con una nueva entrega De qué y cómo se hace Si Dios así lo permite Gracias por acompañarnos Será hasta entonces ¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima Para su Volkswagen T1 Empire Company S.A. Para su edificio Imperio 1 Petropark Petróleos Paraguayos Auspiciado por Seguridad Seguros